¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Contaja! ¡Contaja! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blada dando de madre ardiendo Te vas a quedar En shock Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean el día de hoy A esto que se llama Enshock Y que transmitimos a través de YouTube Enproductora 69, Jorjito Carvajal Papé rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa, hermanas Oigan, el día de hoy vamos a platicar De muchas cosas muy, muy interesantes Así que no se muevan de aquí Y por supuesto, acompañado de Felipe Cruz El Fili ¿Cómo estás? Hola mi George Por lo menos, por lo menos No mormado como tú Oye, qué barbaridad con esa nariz Pero oye, te oyes así como ¿Sabes cómo? Como el personaje que hacía Doña Florinda Cuando salía con el Dr. Chapatín ¿Te acuerdas? De una enfermera Que decía Hola, ¿cómo es? Así te oyes También la que iba por la tacita de café Ándale Ándale Vesino, me puedes regalar una tacita Así Así, así Oye, Jorjito Ay, tú pues, ¿qué quieres? Tengo bien tapada la nariz ¿Qué le hago? La nariz dice No, 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 Jorjito Es que de verdad que con los fríos que están haciendo Mira, es que es bien complicado Tú ya andas muy destapado con fríos Ah, no Bueno, Jorjito Cuando uno es joven Se puede dar unos ciertos lujos Entonces Pues yo digo Bueno, pues Ahorita que estoy en la flor de mi juventud Aprovecho Porque si no ya al ratito Pues ya voy a tener que andar con chamarrita negra Así Tapadito como tú Entonces digo No, no, no Me aprovecho ahorita Y mira Enseño Brazo Músculo Este Vientre cuadradito Todo, 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 todo Así lo tengo que enseñar Ah, vienes vestido de nochebuena Por cierto Por cierto Oye Pues Pues yo estoy en época navideña Yo no sé tú Pero yo estoy en Y no Y antes dije Que no me puse mi estrella de Belén Aquí en la cabeza Ah, sí Estrella Cómo no Oigan Bienvenidos a todos ustedes Que nos acompañan En esta tardecita Gracias, gracias Por estar aquí Recuerden que nos enlazamos A través de cinco canales Con salsa Los frijoles de Gigi Productora 69 Jorjito Carvajal Y Papé Rayo Oigan De verdad que es un gusto Y un honor Que nos estén acompañando Muchos de ustedes A la hora de la comida A la hora de los sagrados alimentos Ponen ahí en su mesa Su tableta Su computadora Su teléfono Y ahí estamos En el chisme Muy sabroso Y muy a gusto Así es que Ya que están por ahí Pues oigan Si entran a alguna aplicación Alguna red social Utilicen nuestro hashtag Me quedé en shock Eso se los vamos a agradecer mucho Y también recuerden Que tenemos una página De internet Que se llama Productora 69.com Entren Visítenla Déjenos un mensaje Y también Ahí van a encontrar Uff cantidad de cosas Entre muchos de los videos Que ya hemos subido A los diferentes canales Así es que Por favorcito Entren a esta página Se los vamos a agradecer Bastante Aquí estamos arrancando Jorgito Esto que se llama En shock Sean todos ustedes Bienvenidos Gracias hermanitas Y vamos a empezar A saludar a la gente Que está aquí Alejandra Rodríguez Muchas gracias Ale B Este Gladio Leitor Dice Gigi Mandaste mi saludo Lo ando buscando Ay pues lo acabo de dar De hecho Ya no andes buscando Tanto Luego Luego con el pleito Pepe Mandalas También anda por aquí Muchas gracias Norma Ordóñez Este Norma Ordóñez Lulu Petit Selena Gutiérrez Elvira Elvira Mollergren Este No sé cómo se pronuncia Porque es como Como alemán Quién saben Pero es Mollergren Morkiri Morkiri También saluditos Te mandamos besitos Ceci López Estela Rosales Verónica González Y Miriam Scott Muchas gracias a todos Les mando besitos Cuídense mucho Tú aquí vas a saludar Muchísimas gracias A Rosy Gracias Gracias También a Inse Duarte Dice Hola hola chicos Qué gusto saludarlos También Uy mira quién apareció Temperance Brennan Saluditos Te mandamos besos Dice también por aquí Leticia Se y B Muchísimas gracias Leti Por acompañarnos También está Jessy Camurones Dice Hola chicos Es un gusto Saludarlos Creus Kerversus Muchísimas gracias Creus También por tus comentarios Carolina Octavo Desde Denver Dice Saludos chicos Gracias también por aquí Gracias también por aquí A ver a ver Dice Mistin Internacional México También Muchísimas gracias Y está con nosotros Eduardo Edwards Dice Muchísimas gracias chicos Me hacen mis tardes Y mis días No hombre Al contrario Gracias a ti también Lilica Amarillo Dice Chicos Tengo que hacerles una pregunta ¿Dónde se las puedo mandar? Mira Lilica Amarillo Tenemos dos correos electrónicos 69productora Arroba gmail.com O locutor felipecruz Arroba gmail.com En cualquiera de los dos Escríbenos Y ahí te vamos a responder Todo lo que nos preguntes Marían Verdeja También Gracias Eliseo Ramírez Y Faye Moral Gracias Que por cierto Jorjito También tenemos redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Instagram Tenemos Twitter Y bueno Tú vas a tener OnlyFans Y Amerito Pero todavía no Oye yo Estaría Encuerándome hermanitas En el 2022 Estaría buenísimo George Que ahora para iniciar El 2021 Salieras ya con Con cuenta de OnlyFans 2022 Fili Por eso Dije 2000 Ay no bueno No sabe ni en qué día vive No En qué año Ni nada La verdad No bueno Ahora que iniciamos El 2022 Jorjito Estaría buenísimo Que arrancaras Con tu OnlyFans Pero fuerte Mira te queremos ver Deja primero Que logre pasar Todavía faltan días Así que mientras No se cumplan Tú A las fechas Todavía Estamos en riesgo Así que Primero déjame pasar Pero te queremos ver Como el fierro No te queremos ver Ahí toda recatada Y todo No 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 Qué fierros Ni qué fierros Yo como Janet García Sí Y yo Y Janet García Claro No la viste Que salió de Caperucita Roja En un bosque Andaba en un bosque Con su canasta De Caperucita Roja Y su capa Y andaba así Por todos lados Encuerada No pues es que Mira la verdad Si yo fuera un muchacho Pudiente Pues igual Y este Me metería ahí Pero nomás me alcanza Para el de Celia Lora Entonces tú No 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 Jorgito Ya pues ahora sí Que me conformo Cobra Janet Ay no Si ha de estar carito La verdad No he visto Pero bueno Cómo sabes A ver Cómo sabes Oye Para ya meterle una producción De 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 disfrazarse Y en un bosque Y así No no cualquiera Oye Y vivir en Nueva York No viste el departamental En Nueva York Frente al Central Park No no cualquiera Para haber Para haber dado el clima Ahí en en hoy Y de repente No creo que hoy Le haya dejado para tanto ¿Verdad? No Fue el olifán Oye Fili Que por cierto Este Sabías tú Que que uno De los meros meros De OnlyFans ¿Quién crees que es? ¿Quién tú? Digo no sé exactamente El nombre del dueño Que me imagino Que ha de ser un gringo carísimo ¿No? Ajá Pero pero uno así De de los meros meros Así socios Y que maneja muchas cosas De OnlyFans Y todo el tema Pues es el marido De Noelia Jorge Reynoso Anda ¿Te acuerdas que Noelia Fue de las primeras celebridades Que dijo Sí Yo como voy ¿No? Mira cuánto cobra Mira 20 dólares al mes ¿Tú qué? ¿Eso qué? No es tanto Bueno Bueno 400 pesos 500 pesos Por todo lo que enseña Para los que les gusta Janet No bueno Sí 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 Bueno pero ella es Noelia ¿No? O ella es la que Janet Ah pues está bien 20 dólares Bueno pero Celia De cobrar como 3 O sea pues Ay no Celia Celia dice que te deposita Que ya veas Imagínate No vas Oye Pero que Jorge Reynoso Tiene ahí sus buenos Su buen nivel Dentro de OnlyFans Tú Filip Ah caramba Pues mira La verdad es ¿Te acuerdas que habían dicho Que ya no iban a meter contenido Este para adultos? Que habían dicho que ya no Ay mira ahí está Noelia Noelia cuánto cobra No Cuánto Mira lo vio Lo vio en el Omar Hace 12 horas Treinta y cinco Treinta y cinco Por mes dice Sí es cierto Treinta y cinco dólares Ay no Y mire 78 Tres meses No Ay no 168 Ah Ah pero eso sí Dile al Omar Oye Omar Invita algo No me alcanza Me pagan bien poquito Pues cómo le va a alcanzar Pues si Se lo gasta en eso No No ves que siempre Siempre que le digo Oye Omar invita algo Págame más Siempre 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 Me dice así Ya vi por qué no le alcanza Pues mejor págalo tú Tú pagas los sacos Y sigues pagándole una miseria No Omar No no Visto Visto hace dos 12 horas Dice todavía Ahí la página Mira que pagó la anual Tú Filip 168 dólares Cuando vio ya le habían cobrado Qué bueno Por calenturiento Mañoso Puerto Si tiene a la esposa ¿Por qué? ¿Para qué querían? Estar viendo Ay bueno 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 Pero pues es que mira Ay no Como así 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 A distancia No Si te entiendo Yo mi OnlyFans Va a ser de 5 dólares No la pasemos a fregar Hermanita Yo no puedo ¿Pero qué vas a enseñar? Quisiera cobrarle 168 Pero Pero ¿Pero qué vas a enseñar? A ver Cuerpo Igual que ellas Tú Filip Igual Sí Pero en serio Pero más barato No vayas a salir Con tus chamarritas O tus chalequitos No ya queremos verte Con el escotazo Cuerpo Sí Exacto 24 centímetros De placer Van a ver ustedes Hermanitas Van a ver lo que es Un Un Este Un miembro al aire Con tu moco de guajol Mira Ahora Ya tengo mi presentación Ay no Yo no tengo pelos Así en la axila No la frie Ay ¿Es en serio Que te depilan Los sobacos? Ay ahora Los sobacos Son axilas Que sobacos Te depilan Los sobacos El sope ¿En serio? ¿En serio Te depilan? Claro ¿Cómo voy a andar Con todo peludo? Yo no tengo un pelo En ninguna parte De mi cuerpo Ni en lo más oscuro De mis entrañas ¿Eh? ¿Quieres ver Filip? No 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 La verdad Es que no Asómate al balcón No 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 Pero mira Los hombres Debemos ser así Peludos Así Pues así Al natural Bueno Si Estefanís Alas se los dejaba ¿Por qué tú te los quitas? Ay sí Pero tú Cómo te has de ver De por si lo tienes Como así Como el El huesitos Imagínense Imagínense por todos lados El huesito Ay no Qué horror Oye ahorita que dije Miembros al aire Tú Filip Estaba viendo ahí En el tiktok Este Que pasan De de los videos Que cuando invitaron A doña Carmen Talinas ¿No? Que en paz descanse Y entonces En una de esas Que la que la invitan Tú junto con No sé quiénes más Otras muchachas Estaban ahí No me acuerdo quién Pero Pero Este Los que estaban De invitados Y demás O en el Jordi Estaba Jordi Rosado Fue el programa De Jordi No sé Uno de esos Bueno El caso es de que De que separan Los hombres Enfrente de ellas ¿No? Doña Carmen Salinas Y otras dos muchachitos Bueno Y separan Enfrente de ellas Y dicen A ver véanos Y ustedes Este Voten Por quién Quién tiene el bulto Mejor El más grande ¿No? A quién se le nota Más el bulto Dijeron Y ahí separan Los tres Y ahí están Las tres mujeres Tú, Filip Viendo Revise 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 Pues por más vueltas Que le dabas Pues todos lisos Se veían Tú, Filip A nadie Se le hacía Ni un bultito Nada ¿No? Y hasta empezaron A decir Ay, es que no No está funcionando Ahorita Por eso no se ve Hace frío No dijeron Y entonces Así está Ay, a ver Digan ¿Quién? ¿Quién? Y pues no Pues no había ¿No? Y la cámara Pasaba así a cada uno Ni a cuál irle Ni uno 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 Que se le viera algo Nada Todos lisos Parecían señoritas Bueno Pues qué crees Que hizo doña Carmen Salinas ¿Qué hizo? Dice Ay, ya quitémonos el problema Para que estamos batallando Que se para tu fili Y que va Que les agarra así A todos Bueno, mira Critícale todo Pero más inteligente Pues malita Ya nos quitamos el problema Pero pues Fíjate Les agarró Y tampoco Que no Que no tenía ningún ganador Ay, no La friega Son puras fregaderas Esas Que no tienen con qué Pa' qué se ponen Que por cierto Doña Carmelita Fíjate Nos dejó con las ganas De su Only Fans Porque ella dijo Que iba a abrir también su cuenta Porque dijo Ay, ¿a poco sí les va bien? Oiga, doña Carmen Pues si no está viendo Que mucha gente ya vive de eso Ay, voy a abrir el mío Y ya no Ay, no Ay, yo pensé que tú Ay No, ella Ella quería abrir su Only Fans Y ya no Ya no se pudo Pero sí tenía las ganas Fíjate Y así como era Jurgito Jura lo que sí lo hace Ay, si lo hubiera abierto Te imaginas Si en televisión abierta Que te pueden restringir Le valía gorro Y decía lo que se le antojaba Imagínate en el Only Fans No, pa' qué Pa' qué quieres Pero Pero también acuérdate Que para su canal de YouTube Iba a entrevistar A Angélica Rivera Y ahí está con Adriana Fonseca Que Adriana Fonseca Ya ni se parece Miren el vestidito De doña Carmen Ven bien chiquitito Ay, su vestidito Estaba bien chiquitita ¿Es Adriana Fonseca? ¿En serio? Adriana Fonseca Es ella Pues no, ya ni se parece También, ya sabes ¿Y por qué se ve como niña? Pues porque ya se dio Sus arreglotes ¿No la ves? No, pero sus piernititas Mira Así chiquititas Pues todos Se dan sus arreglotes ¿Qué le pasó? Oye, Adriana Fonseca Tan bonita Era Bonita, bonita Anduvo con el Turri Macías Fíjate ¿A poco? Sí, fueron novios Este, Adriana Fonseca Pero bien guapetona ¿Eh? Bien, bien, bien ¿Era pesadita o qué? Era muy guapa No No, no, no Pero ya no se parece Nada pesada Bien linda Jorjito Bien, bien, bien linda Por eso te oigo Hola Me acuerdo Y así Súper bonita Y ahorita que la vi así Flaquita, flaquita Parece niña Bien chiquita ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambia la gente? Oye, como también estaba viendo Que te acuerdas del este ¿Cómo se llama? El vampiro canadiense Ay, sí Ay, así Así A ver si tenemos por ahí fotos Del vampiro canadiense En sus tiempos de éxito De Gloria Ajá No, vampiro canadiense Gloria no está el día de hoy Entre nosotros Que ya no digas ese nombre No queremos demandas Tú Gloria Gloria Faltas en el aire Gloria Mira tú el vampiro Mira los brazosotes Que tiene y toda la cosa Ah, pues sí Oye, Filip ¿Te acuerdas que ya habíamos Platicado de él Que estaba muy enfermo? Sí Pues de hecho Ya, ya lo confirmó Tiene Alzheimer Sí Y este Pero, pero además Dice que los doctores Ya le dijeron Que pues, o sea Si lo está adelantadito ¿No? Entonces está en tratamiento Y todo lo que tú quieras Pero Este Que ya sabe Y ya está Está preparado Porque se le van a empezar A olvidar las cosas Y dice él Que se va a morir Muy joven Y no sé No sé si le dijeron Eso a los doctores O él lo deduce O él se siente así No lo sé Pero él dice Que además de que Se le van a olvidar Las cosas Que se va a morir Bien joven Bueno Vampiro O sea, sí Tan, 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 tan Joven No, a lo mejor No tan adulto No tan viejito Ay, bueno Tampoco cuántos años Tendrá 50 No creo que tenga más No, ¿qué te pasa más? No tan ruco Más de 50 Bueno, ponle 55 Pero no tiene tantos Bueno, pero ponle Ponle que dura otros 10 Según él diciendo Que va a morir joven Pues así como que Por eso pues va a morir joven Pues está joven Oye, Jorjito No, y mira que A lo mejor va a durar Más que tú Que yo junto Ah, eso júralo Júralo que sí Oye, Jorjito Pero, pero sufren mucho Cuando están avisados De una enfermedad Como esa, eh Tan, tan, tan fuerte Porque quisieran Aferrarse a la vida Y aferrarse a decir Ojalá y no se me olvide Tiene una hija, ¿no? Que no se me olvide Mi familia Mis hijos Y finalmente pues sabes Que va a llegar a ese punto ¿Sabes también Quién está bien malito? ¿Te acuerdas tú Aquel que decía Mil por ciento guapo ¿Cómo era el choker? Choker, choker Ah, sí El choker Ándale Que siempre decía Mil por ciento guapo Otro bien grandote, ¿no? Bien grandote Toscote Toscote grandote Ay, Jorjito Hoy lo escuchas hablar Bueno, no le entiendes No le entiendes al choker Fíjate que de él No sé qué enfermedad tenga Pero te habla Y le haces ¿Qué? O sea, necesitas poner Tiene la boca chueca Pues cómo te puedo hablar No, 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 no Es de verdad una Era lo que decía El este Ah, mira Le rompieron la mandíbula Era lo que decía El vampiro canadiense Tú, Filipe Que al final Por muy ensayados Que tengan los golpes Pues son golpes ¿No? Que te dan en la cabeza Claro, claro En la boca En la mandíbula En el cuerpo Por todos lados Te dan golpes Y cállate Que dice el vampiro Dice Si yo por lo menos Supiera hacer una llave No sé ni hacer una llave No Dice que él llegó de Canadá Y Lili Sí, creo que con 60 dólares Traía la bolsa Y entonces que dormía Ahí por el ángel De la independencia Ahí en una banca Ahí se dormía Y después se fue a buscar Un gimnasio Para hacer ejercicio Porque eso sí lo hacía Desde siempre Y este Y para bañarse En el gimnasio Y fue cuando conoció A uno de los De la ¿Qué? Triple A De las luchas Y como lo vieron Grandotos De Fuertesote Y demás Y este Y a él le gustaba Lo de las luchas Se empezaron a platicar Y le dijo Ah, pues si quieres Ve a vernos allá Y ahí fue a verlos A la Arena México Filipe Dice que creo que Un viernes O un jueves Por ahí fue a verlos Y que resulta Ah, pues el domingo Debutas Ay, qué horror Y que así lo treparon Tú, Filipe Sin saber Ni cómo luchar Ni qué hacer Tú ahí defiéndete Tú, defiéndete Tú eres rudo Tú puedes hacer Lo que se pinche la gana Y pégales como tú quieras Y entonces Porque así fue Como empezó Pero pues Lo trompeaban Bien feo, Filipe Bien horrible Al pobre Y de ahí Fue de donde Le vinieron Todas las enfermedades Aparte de que Estaba muy metido En las drogas En el alcohol Dice que no tenía Ni quinto Cuando llegó a México Y sabes con cuánto Empezó a ganar ahí Ya después cuando Andaba luchando ¿Cuánto? De diez mil dólares Este Ay, no me acuerdo Diarios, creo O sea, por días Que trabajaba Que hacía varias luchas Ganaba esos dineros Un dineral No, pues si es una grosería Oye, ahí tienes al canelo El canelo no gana Diez mil dólares Jorjito Sus contratos Son multimillonarios Pero multimillonarios Es un dineral La violencia vende Y vende muchísimo Pero es el boxeo Y acá es la lucha Finalmente Mucho más barato Todo En la lucha libre Sí, en la lucha libre Es más pueblo La lucha libre Es más barrio Más banda Y fíjate que hay Incluso peleas Como de tipo clandestina En donde van Y pelean Pero ya no con técnicas Ya no son boxeadores Luchadores No, ya es a golpe Como callejero Lo que le llaman El full contact Y vieras, Jorjito Ese tipo de deporte Bueno, quien le pueda Llamar deporte ¿Cuánto dinero genera? Porque apuestan Como peleas de gallos Como peleas de perros Que también Sí, a ver quién se da peor Habiendo todavía Ese tipo de situaciones ¿Te acuerdas de la película De amores perros? Cómo echaban a pelear A los pobrecitos perritos Y cómo salían de lastimados No, de verdad Que eso es una crueldad Pues así también existe La pelea de la gente Y así, mira Y corre el dinero Corre el alcohol Corren las drogas O sea, todo lo que quieras Hay en ese tipo de eventos Y es que todo lo que tenga Que ver con violencia Pues mira Así te va a vender Y va a llenar mucha gente Y dices Al momento les fueron Les fue muy bien Ganaron su buen dinerito Pero quién sabe Si les alcance Para cubrir su enfermedad Y su vejez Es mucho Pues no Ahorita él Tiene que estar trabajando Para una asociación ¿Te acuerdas de aquí En la Ciudad de México En Guadalajara? Y esa asociación Les ayuda a mucha gente Que tiene algún 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 Y ahora Pues esperar Que no le ataque tan feo El Alzheimer O tan rápido Ojalá que esté bien Oye, Filip Pero cambiando de tema Oigan Pues resulta que anoche Que estaba ahí Que no podía dormir Y dije Ahí voy a ver Que encuentro por ahí En la YouTube ¿No? En el OnlyFans No, en la YouTube Y entonces Que ahí encuentro una historia ¿No? Que hablaba Que de un perrito Que hablaba Dice así Yo dije Es como un perrito Que hablaba Yo me imaginé Ya ves como luego El rock empieza Ah, sí Y rezonga Así le hace ¿No? Dije Pues yo creo que dirá Pues se le escucharán Palabras al perrito Y ahí le pongo ¿No? Dije A ver Voy a ver al perrito Cómo habla ¿No? Ahí Filip Pues no resulta Que era una historia De terror Tú para Que te sirve Para tu alarido Fíjense hermanitas Que lo que dice Y que es real ¿Eh? Que ocurrió Fíjate Que en un pueblo De allá del norte De México ¿No? Allá al norte Y entonces Que llegó un perrito ¿No? A vivir con una familia De repente Pues el perrito Llegó chiquito Y todo Y nada más Era la señora El señor Y el perrito El señor se muere Ya O se va de la casa Algo 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 No La señora Sola Con el perrito Pero entonces La señora Que se hizo bien De mal humor Pero bien mal humor ¿No? Así Hola Hola Bueno Y entonces Cuando nace la niña Que fue una niña Que nace la chiquilla Pues haz de cuenta Todo se le juntó Estaba sola Que no tenía dinero Que este Que la niña lloraba Que la presión De no saber Este Que tenía Ya sabes ¿No? Que todo se junta Y estando sola Y aparte Sin dinero La pobre mujer Pues peor Pues entonces Este Trataba O sea Le gritoneaba A la niña Ya deja de llorar Chamaca Que no sé qué Salía al patio Y estaba el perro Ahí echado Este Tomando el sol O lo que fuera ¿No? Y entonces Se enojaba De ver al perrito Este Tomando el sol O descansando Y entonces Le empezaba a gritonear Oye Este perrillo Este Este huevón En lugar de que me ayudes Algo En lugar de que te pongas A hacer algo Nomás estás ahí echado Bien fregón Tú Pero ya no te voy a dar De tragar Infeliz No sé qué Y ahí iba para el Volvía a salir Órale Perro Que no sé qué Este Puerco Huevón Y mira lo que hiciste Y lo regañaba Y así Siempre era lo mismo Y siempre diciéndole Que era un huevón Entonces Ahí Así ¿No? Que de hecho Una vez fue la mamá De esta señora A su casa Y entonces Ahí estuvo Estuvo un rato Y todo Y de repente La oye Que cada rato Iba y regañaba Al perrito Que era ya grande El perro No crees que era Chaparrito Pero era Era grande De tamaño Y entonces La señora Le dijo No le estés Ya hablando Así ese pobre Perro Pues es un perro Pues qué quieres Que haga No querrás Que se ponga A barrera A lavar O qué quieres Que haga Y que le dijo No lo estés Porque un día Te va a dar Un susto Pero refiriéndose La señora Como a morderla O te va a atacar Te va a morder O lo vas a agarrar De malas Y vas a ver ¿No? Ay ya A mí me vale gorro Ese perro huevón Ya mantenido Yo lo tengo Tardando de tragar Y seguía Ya total Que un día Filip Resulta Con que Dice que Que tenía que salir A comprar Quién sabe qué cosas ¿No? Entonces Que dejó A la niña Dormida ¿No? La durmió Todo Que se quedara Ahí quietecita La envolvió Y todo Y dijo Ahorita voy rápido Compro eso Y regreso Mientras Mientras Despierta Entonces se sale Pero se encuentra Al perro Y le dice Ey tú Huevón Este Ahí te encargo A la niña Ahí te fijas Que no vaya a llorar Ahí la cuidas Pero Este No le hagas nada No me voy a tardar Nomás voy por esto Si quieras salgo Y se va Bueno Y así Se va todo Que se tardó Un poquito No tanto Pero se tardó Más de los 10 minutos Regresa tu Filip Y dicen que cuando Viene llegando a la casa Que está abriendo la puerta Que oye que la niña Está llori 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 Entra a la habitación De la niña Tu Filip Y escucha Empieza a escuchar Que le están cantando A la rurru A la rurru Niño A la rurru Ya Duérmase Mi niño Duérmase Mi yo Y dices que mis historias De terror Son de risa No fríes Así cantó ¿Eh? Y entonces Que dijo Ay tú ¿Quién estará Con la Con quién? Si yo la dejé sola ¿No? Ajá Ay no se metería Alguien a la casa Ay Dios mío ¿Y ahora qué hago? Y entonces Entró despacito Que agarró un palo Dijo Ay mejor agarró un palo Quién sé quién será Y entonces Entra despacito 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 Tu Filip Abre la puerta Tenía una cortina Si yo sabes ¿No? Que le ponen la puerta Y la cortina Y entonces abre la cortina Tu Filip Para ver quién era A ver si le daba el trancaso ¿No? Y no era el perro Que estaba parado En la cuna Tu Filip O la Leciendo la Leciendo la chica El perro que mueve La que me hace la cuna Y cantándole A la rurru niño A la rurru ya Que fue verdad Bueno ¿Vas a creer Que la mujer lo vio? Que cayó allí Cayó Ay Por sonsa Porque lo hubiera inscrito A la OTI O a la academia O algo así No sabes cantar Las de José José Pues sí Ya que tenía buena voz Ya que tenía buena voz No No aguantó Cayó ahí Se la llevaron al doctor Y ya se murió Se murió la señora Ah se murió la señora Lelo De que te ríes Y entonces Y entonces Y entonces ¿Quién contó la historia? El perro El perro Escribió Querido diario El perro se quedó cuidando a la niña Y así estaba A la rurru niño A la rurru ya Duérmase 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 Alguien de tus nylon Bobo Así fue una historia Y dicen que muchos perros Que hablan Bueno te diré Que el hueso Por ejemplo El hueso Mira cuando lo regaño ¿No? Y empieza No dice nada O sea no da sonidos Pero empieza Así le hace Siempre que lo No pues ahí te está diciendo Ni te me acerques A cortarme el pelo Ni se te ocurra Ya me tienes harto Con estos pelos Que me dejaste Ya con el hueso Y la productora ¿En qué se parecen? ¿Qué? En los pelos Esos que traen Rubios Ah Pero mi huesito No usa tinte Él es naturalito Naturalito Ni yo Chelelo Pues la productora También es güera natural Es güera ¿Eh? Ah llora Oye Oye Fili No hermanitas Y luego Pues es que estos días Miren ya nomás No hay nada Ya mucho que hacer Yo me paso viendo el tiktok ¿No? Que sí me divierte Y tiene cosas interesantes Bueno Pues también ¿No viste la regañiza Que le puso Este chabelo A Eugenio Derbez? A Eugenio Derbez No Nomás vi cuando Cuando se le puso Con un mal humor A esta Paola Rojas Y a otra También otra reportera Que oye Que qué preguntona Que no sé qué Ay señor Tan horroroso Ah Fue a Carina Monroy De Telemundo Pero horrible Oye Mira la imagen Que tenemos De Chabelo Del amigo De todos los niños Y todo Y tan mal humorado Que es Ay no A mí A mí Si me cae bien Chabelo No A mí no Lo hicieron Yo creo Así siempre es George Siempre anda todo mal humorado Siempre anda con su carota Ay no 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 señor Ay tú Tú no andarías con tu carota Si se muere alguien Y luego luego dice Ni Chabelo Pa cuándo Oye Filipe No la pases a fregar Mira No Chabelo No Y lo peor Lo peor del caso Es que nos va a acabar Enterrando a todos Eso es lo peor del asunto No ves que ya pusieron Ahora que la gran final Los que llegaron A la gran final Fue Chabelo Y Chabela La reina Isabel Ay sí sí A ver quién te lleva El primer lugar Tú Obviamente va a ser El tiranosaurio Rex Así chiquito Va a ser la campeona Vas a ver Pues mira Ahí está La gran final Próximamente Pues lo dirás de broma Pero se ve más entera La reina Pues sí se ve más entera A la señora Mira hasta el pelazo Trae mejor el pelo Que la productora Sus grañas Esas secas Que trae Mira cómo le brilla A la reina Lo que sabe cada quien Hasta parece gorra Sí pero la baila En coprecitos de oro A ver Rip Jacobo ¿Quién más? Rip Don Roberto Gómez También Este Cantinflas Don este ¿Cómo se llama? Johnny Laboriel Johnny Laboriel El que daba besos Doña Silvia Pinal La ponen en rojo Ay no Que sea Ay no Es que la ponen en rojo Porque dicen que es la que sigue No frieguen No En naranja ¿Y quién era el otro? Tú el de la vida ¿Quién era el otro? No lo vi Parecía changoleón Pero no 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 changoleón Pero quién es ¿Quién es? Ah ya sé Don Ignacio López Tarso ¿No es? No No es Ignacio López Tarso No 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 es como un gringo ¿No? ¿Quién será? ¿Quién sabe? Pero pues Ay bueno Lo que les iba a decir De Don Chabelo Que resulta ¿Te acuerdas que Que este Derbez Trabajó con él? Ajá Estaba todo ñanguillo Peludo ¿No? Pues no era de ¿Cómo le llamas? Los guíos ¿No? Era de los guíos Que andaban ahí aplaudiendo Y alborotando al público Sí Animador Animador Pues de animadora Estaba ahí en En familia con Chabelo Entonces dice Fíjate nomás la tarugada Dice Dice Este que tenía poquito Que había entrado a trabajar Allí en familia ¿No? Míralo Ahí está todo flaquillo Y todo peludo Les digo Míralo Los brazos No traía manga larga Eran pelos Como se parece a José Eduardo Pero Pero De en flaquito Porque José Eduardo Está rellenito ¿No? Pero es igualito Mira Bueno Entonces Haz de cuenta Que te acuerdas Que Chabelo Este Ya ellos preparaban A los que iban a participar En algún concurso Entonces ya los No sé Algo de repente Se apagó en tu No sé si se apagó Tu micro O este O algo pasó Pero Te dejé de oír Ahora está apagado Tu micrófono Ay Mi George Apareces nuevo Tú Tu micro Está desconectado El micro No Pero el de aquí 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 Dale 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 Acá Mira Está apagado Sí Si cierto Sí No 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 Qué horrible Oye Corjito No Miren Ahorita más bien Yo me quedo Como Perla Moctezuma Ya nada más Le empiezo Le empiezo a traducir Todo lo que está Diciendo el otro Porque No se le da Pues no A mí la verdad Es que no me gusta Nunca 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 Me gustó Don Chabelo Ni como canta Ni como salía En su programa Eterno Que aparte Se me hacía Muy 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 largo Pero no me gustó Cuando les contestó Tan feo A las muchachas reporteras Porque oigan Ellas llegaron En lindas No Llegaron a preguntarle Sus cositas Y el otro Contestándoles De manera tan grosera El señor Pues yo digo Si está bien No Que tenga su mal humor Y todo Pero pues con las muchachitas Que se haya portado De esa manera La verdad No Y ellas se vieron Bien decentes Porque no le contestó Nada más Una de ellas Creo que le dijo Ay qué feo No me conteste así Pero el señor Sí se portó Bastante groserito Y sí me acuerdo Perfecto Cuando estaba con Mire Ahí era donde le estaban preguntando Y estaba promocionando Su esa casa de Santa O la fábrica de Santa Que él la producía Junto con su hijo Que lo hacían En un centro comercial Del sur de la ciudad Que era en Cuicuilco Plaza Cuicuilco Ahí se presentaba Y estaba promocionando Esta obra de teatro Y ni porque era promoción Se portó bien Y no le estaban preguntando Ni sobre su hija Que tuvo fuera del matrimonio Ni nada Le estaban preguntando Cosas muy normalitas Y el señor Bien grosero Jorgito Por eso tengo que a mí La verdad A mí sí me cae bien A mí sí me gustaba Su programa Ustedes disculparán Quiense que le pasó Esta cosa Que todo me Y no me dejaba Y no me dejaba Quitarle Este El mood El perro del terror Yo creo Yo creo que fue el perro El de A la rurru niño A la rurru Les voy a contar Rápido Lo de Chabelo Que dice Eugenio Derbez Que te digo Acababa de entrar A trabajar Ahí Ya tenía A dos chiquillos Un niño Y una niña No No tenía ahí Que para que pasaran Al siguiente concurso Entonces Chabelo Les iba a hacer Preguntas Desde allá enfrente No Ya sabes Oye cuate No Y entonces Ya no Regresan Desde el comercial Y ya Bravo No Chabelo Chabelo Y ya sabes No Bueno Y entonces Eugenio Aquí nos tienes Cuate Le dijo No Y entonces Hola Ya sabes Chabelo Digo Eugenio Ya ves que se reía Y tenía el hoyo Ahorita ya ni Ya ni el hoyo Tiene Ay mira ya no Ajá ya se lo quitaron No Ay cómo te van a quitar ese hoyo Tú Filip Se le borró solo Bueno Y entonces le dice ¿A quién nos tienes Eugenio no? Y entonces dice Eugenio Aquí están nuestros amiguitos ¿Quién eres cuate? Y ya no Pues que así Me llamo Luisita Y tú cuate Enrique Ay Luisita y Enrique Cuéntenos de ustedes Somos primos Ay son primos Ustedes sí Ay un aplauso Para los primos Bravo Bravo Y qué crees que dice Eugenio ¿Qué dijo? Y que le dice A el chamaquillo Almentado Enrique De siete años Le dice Ah pues a la prima Se le arrima Mira Así estaban Que ya sabes ¿No? El de los chistes El del chiste incómodo Y entonces Que hubo un silencio Sepulcral En todo el foro ¿No? Toda la gente Se quedó callada Y cabelo más Entonces ya después De eso dice Chabelo Bueno cuates A ver Díganme Esto que no sé ¿qué bolsa quieren? que ya sabes la catafixia ya hacen el juego, todo ya ganó quien ganó, ya se fueron y todo termina, se cortan pues ya de que ya iban a pasar otro concurso y que ahí viene Chabelo tú Filip, derechito derechito, enfrente de toda la gente enfrente de todo el foro con el micrófono prendido y todo, y que le dice ¿cómo te atreves a decir esa bola de bueno ya sabes ¿no? no fueron estupideces le dijo peor, que le dijo a estos niños y que el otro le dijo ¿qué dije? y que le dijo ¿cómo que qué dijiste? ¿no te diste cuenta la estupidez que dijiste a nivel nacional y no sé qué? ¿como de Chabelo? wow, sí ya sabes ¿no? bueno, y entonces el otro que este de por sí hablaba como niño y que hizo la voz más delgadita, no señor pues yo no dije nada ¿qué les dijiste a los niños? rápítelo, se le dijo y entonces que busca la prima y se le arrima le dijo por eso ¿sabes lo que significa eso? pues sí señor pues sí, sí yo sé que sé por eso entonces ¿cómo les dices? ¿qué tiene de malo? ¿cómo que qué? bueno y ahí estaba ¿no? ya lo había desesperado a Chabelo tú Filip que le dice a ver ¿qué significa? dime ¿qué significa para ti? pues a la prima se le arrima o sea así se le arrima a uno a la prima o muy inocente el cervezo no, no dice que era muy inocente muy babotas tú Filip que era muy babotas dice pues yo pues yo este pues yo para mi prima se le arrima pues era así que te le arrimas para hacer cariñitos para que te abrace a lo mejor desde ahí se le quedó casi lo corría tú Filip el mal carácter al señor a lo mejor desde entonces no, no tiene mal carácter sí, sí es malo no le gusta que le pregunten tú Filip un día me lo encontré ahí en una placita de por aquí cerquita que iba a apagar su luz ¿no? ya ahí iba oye pero de verdad que no es del tipo de personas que lo dice ay mira Chabelo me voy a acercar o nada así como que con su pura mirada y su humor así como alejando a la gente no, no, no muy no, yo no ay no mucha gente mucha gente pero no te hubiera dado la catafixia ¿cuál quieres? la de en medio la de la derecha la de la derecha ah bueno me hubiera dicho te vas a ganar un auto uy no Jorjito pero un viaje un viaje a Acapulco Hotel Princes Acapulco tres días dos noches ya me hubiera yo conformado con una salita de muebles troncoso o algo así pues ya ahorita te estaría yo diciendo no o una bicicleta Venoto también o una avalancha de esas de la Zapache también ya ves que ay no yo ya me hubiera conformado con la muñequita esa las lagrimitas Lili Lili le di no que barriga ay una dotación de dulces de Ricolino también ay ya está uy yo feliz si si una dotación unas paletas payaso ya no 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 Chabelo nunca regaló paletas payaso regalaba los paletones de Chabelo te acuerdas que existían los paletones bien grandototes bien ricos de Chabelo costaban pero a peso tú me los compraban pero me compraban cada quince días uno porque para diario no había ya ni me acordaba yo de los paletones enormes eran así los paletones hermanita será que yo estaba chiquita los veía bien grandotes pero si estaban buenos oigan ya nos vamos esto me sigue fallando bien horrible ya mejor ya nos vamos ya si Filipe ya déjame entrar tan bueno que estábamos recordando los años ochentas pero bueno hay que estar en contra ya vamos al dos mil veintidós y él sigue en los ochentas a mí lo único que no me gustó de los setenta ochentas noventas y dos mil fue Chabelo todo lo demás estuvo muy bonito a mí me encantaba odisea burbujas vamos a despegar porque nuestro mundo llegó a su final me divertir hola guapos soy mafafa soy fotógrafa profesional y tú como cantabas Filipe no 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 yo cantaba soy un sapo no como decía soy un sapo galán simpático patas verdes soy yo uso moño en mi pechera y chaquetín de botón no deseo bueno eso lo sigue escuchando nos dejamos saltar ya nos vamos cuídense mucho que pasen bonita tarde buen provecho yo los espero diez treinta de la noche canal del philip y por supuesto que vamos a seguir transmitiendo toda la semana jorjito esto que se llama en shock muchísimas gracias que tengan excelente tarde les mando besitos hermanitos hermanitas cuídense mucho esto fue en shock no babay hermanas con salsa ricardo ricardo adiós a la rurru ni a la rurru niño a la rurru ya duérmase mi niño duérmase a ver que día me está meciendo así el roque ay si atraviesa paredes que no pueda cantarte ay mira el roque adiós hermanitas adiós